Me voy a poner esta vaina por aquí Ok, hoy venimos con Buenos días, buenas noches, buenas tardes A la hora que me estén escuchando, hoy venimos con un chismecito Chismecito del bueno No me gusta mucho el chisme Pero estas son Las cosas o las joyas de internet Que yo digo, wow Ay, Raza, espero que estén bien Todos los que miren este video Estoy grabando para mi canal de YouTube Los que están en live Saludes a los que están aquí en el TikTok Live Saluditos Desertor de la PNH Zafato o buco Que está hablando El día de hoy venimos con un chismecito Chismecito Y se lo voy a contar al estilo Hondureño Al estilo catracho Resulta ser que hay un boxeador profesional Un boxeador profesional Mexicano Que se llama el Canelo Álvarez ¿Te suena? ¿Lo has escuchado? Tienes que Al menos que ibas en una piedra o en una burbuja Bueno Resulta que este tipo Miró un video donde Leonel Messi Leonel Messi lo has escuchado La estrella del Del PSG Y la estrella que fue el Barcelona Y la estrella de De la selección de Argentina Miró un video donde el mag está Obviamente en el vestidor Y hay una camisa de De la selección de México Y el man Se mira que no tiene ninguna intención De patearla Pero como que medio la movió así con el pie Y se quitó los tacos Bueno El Canelo vino y le dijo Que pije falta de respeto Se lo puede decir en el calicho hondureño Que verga falta de respeto la tuya Yo respeto a Argentina Pero no te respeto a vos Y le dice Que esto Que esto fue lo que desató Todo el vergueo Dale gracias a Dios Que no te encuentre Y puso unos señales de puño O sea Que Que si se lo encontraba Que lo iba a matar Entonces Definitivamente Ahí te das cuenta De que El dinero no te da educación Ahí miró un periodista Que dijo eso Y hizo un resumen de eso Diciendo El dinero no te da educación El dinero no te da educación No Para nada Entonces Bueno Después salieron varias personas Salió el Kun Agüero Que es alero de Messi Argentino también Otro jugador Y salió a decir Obviamente No le dijo al Canelo En un tweet Todo esto fue en Twitter Todo este vergueo fue en Twitter Le dijo Obviamente no sabes lo que sucede En un vestidor de fútbol Él no tiene ninguna intención De patear esto Bla 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 Y entonces el Canelo Anda como no sé Está como cegado Como bruto Y le dijo Ey Vos también dejaste de tus mamadas Que sos un gran hipócrita Que me estabas pidiendo rebajes Por Instagram En el DM de Instagram Y ahora que venís aquí A tirártela de otra cosa Y vos también Ponés Y vos también No vas a andar con tu mamada Porque también te vas a llevar Para los chicles Ese era el chismecito De las cosas que salen en internet Digo yo Wow Que locura Y hablando un poquito Del Vamos a hablar un poquito Del mundial Porque a mí me gusta mucho El fútbol No quiero hablar de tema C Quiero hablar un poquito De fútbol Porque Antes de que empezara el mundial Yo tenía bien romantizado esto De fuck Lionel Messi Campeón del mundo Último mundial La Argentina Ok Esa era mi ilusión Antes de que empezara el mundial Lionel Messi campeón Con la Argentina Cristiano Ronaldo Campeón de goleo del mundial Los dos se retiran Y se van para su casa Pijudo Pero Clave aclarar Que A nivel internacional Y a nivel de selecciones internacionales Yo siempre he leído A la selección de Brasil Siempre he leído A la selección de Brasil Perdón La última vez que Brasil quedó campeón Que fue en Corea y Japón En 2002 Yo miré ese partido Y a mí siempre me ha gustado Cómo juega Brasil Me gusta siempre Cómo juega Brasil Entonces cuando empezó el mundial Y empecé a ver los partidos Y empecé a ver Cómo se está desarrollando este mundial Que está de loco Dije yo Está bien Argentina le ganó a México Está ahí Todavía no se sabe Si está clasificado Está ahí en la batalla Está incierto Mañana nos vamos a dar cuenta Pero Creo Opinión de un aficionado De un simple aficionado Que Argentina Depende mucho de Lionel Messi Depende mucho del estado de Lionel Messi Porque siendo sincero Obviamente yo soy un aficionado Pero me gusta mucho el fútbol Siendo sincero El partido contra México El partido contra México Si Lionel Messi No mete ese gol Ese partido estaba enredado Y Muy seguramente Iba a terminar 0 a 0 Esa es mi opinión Tuvo que venir Messi Y a Messi tampoco le puedes dar 5 6 metros Porque Te va a hacer un vergueo Pero yo creo que si Messi No hubiera metido ese gol Ese partido hubiera quedado 0 a 0 Lo más seguro No lo vamos a saber Pero si Creo que Messi La selección argentina Depende mucho de Messi Y eso Cuando se tope con selecciones Que sean más pesadas Ahí vamos a ver Entonces Lo que yo digo Que ahorita Volví Mi favorita Es Brasil Mi favorita Es Brasil ¿Por qué? Brasil tiene mucho referente Tiene mucho referente Ahorita se lesionó Neymar Pero Inclusive Lesionándose Neymar Que si se siente Porque es un poco más diferente Tiene muchas variantes Tiene muchas variantes Que cualquier jugador En cualquier momento Te puede desenredar un partido Mira el partido ahorita Contra Suiza ¿Quién desenredó el partido? ¿Y quién le dio los tres puntos? Casemiro Un volante de contención Está Richarlison Está Gabriel Jesús Vinicio Junior Rodrigo O sea Los defensas van bien por el aire O sea Tiene muchas opciones Tiene muchas opciones Y no dependen del momento De un solo jugador Y eso te da Muchas Pero muchas opciones Entonces sí Yo creo que me voy Más por Brasil Me voy más por Brasil Yo creo que es un Gran favorito A ganar el mundial Pero bueno Este mundial está de locos También El Team USA Pasó hoy A octavos de final Un partido apretado Medio lo estuve viendo Cuando Cuando estaba en el trabajo Pero sí Quería hablar un poquito De este chismecito Que era lo que estaba pasando Y bueno Esto va para YouTube Vamos a ir ahorita Aquí al Facebook